Recibimos con muchísimo gusto a nuestra gran amiga Alejandra Salgado, directora del Banco de Alimentos de Saltillo. ¿Cómo estás? A la bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, muy buenos resultados del 2022, pero también muy buenos planes y proyectos para el 2023. Así es. Infórmanos, ¿cómo les fue el 2022? Bueno, pues les platico que tuvimos el año pasado pues mucho alimento acopiado por parte de todos los aliados que tenemos. Estamos muy agradecidos con todos ellos. Te platico que entregamos por ahí más de 16 mil despensas, se entregaron más de 4 mil desayunos y estuvimos entregando más de 270 mil paquetes en las comunidades que el Banco de Alimentos atiende, que son alrededor de 140 comunidades entre área urbana y área rural en lo que es la región sureste del estado, Saltillo, Ramos, General Cepeda, Arteaga y ya estamos en Parras. Entonces, pues ahí vamos. ¿A cuántas personas se benefició en total? El año pasado terminamos con 39 mil beneficiarios atendiendo. ¿Y esta cifra es mayor, es menor en relación a años previos? ¿Cómo es esta cifra? Ha disminuido. En los años anteriores tuvimos más beneficiarios debido al COVID, a la pandemia. Pues hubo más también, más apoyo por parte de varias empresas que estuvieron apoyando y bueno, también muchos beneficiarios porque hay mucha gente que se quedó sin empleo y demás. Tuvimos picos hasta 47 mil beneficiarios atendiendo. En el año pasado estábamos entregando más de 3 mil despensas diariamente cuando el Banco de Alimentos normalmente entregaba entre 500 y 600. Ahorita se ha mantenido, tenemos mil paquetes que estamos entregando de forma diaria en las distintas comunidades y vamos creciendo, bendito Dios, con muchos aliados. Y te platico también de un premio que obtuvimos el año pasado. Estamos bien, bien contentos. Fíjate que una empresa en Estados Unidos, una fundación internacional, fue elegido el Banco de Alimentos de Saltillo entre 120 bancos que se registraron y fuimos elegidos nosotros para obtener un premio de 50 mil dólares. Estamos bien contentos porque con ese recurso pudimos obtener un camión más para el banco que es una de las necesidades fuertes. Entonces, obtuvimos un camión de 5.5 toneladas con la finalidad de poder llegar a más comunidades. Oye, pues qué meritorio, ¿no? Sí. Y además el resultado del trabajo. ¿Cómo se dio cuenta esta organización internacional del Banco de Alimentos? Pues gracias a nuestras redes sociales que las tenemos muy activas. Por ahí tenemos a nuestra gerente que tenemos en particular, que está atendiendo diariamente las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y también tenemos nuestra página web, que estamos como www.bamxaltillo.org.mx. Y gracias a esas redes sociales que tenemos activas, se dieron cuenta del trabajo y fuimos acreedores de ese premio que es de presumir. ¿Había bancos nacionales e internacionales? Así es, bancos nacionales e internacionales. Y entre 120 bancos quedó el Banco de Alimentos de Saltillo para obtener ese premio. Felicidades para ti y para todo tu equipo. ¿Cuánta gente trabaja ya en el Banco de Alimentos? Somos alrededor de 32 empleados que trabajamos ahí. Ya tenemos, yo en lo particular tengo 10 años trabajando ahí, enamorada de esta misión, de esta labor. Y bueno, pues con un consejo también que nos ampara, estamos muy contentos. Seguimos con el mismo consejo. El presidente siempre sirve el mismo, que es el ingeniero Carlos Merimilán. Un abrazo para don Carlos. Sí, siempre pues bien puesto, con toda su familia también. Y todos los integrantes también y los demás consejeros que nos apoyan, respaldados por ellos como siempre. Y bueno, muy agradecida con el gran equipo que tenemos en el Banco de Alimentos, porque hacemos grandes cosas cuando hay un buen equipo realmente. Y pues te platico que este año tenemos muchos eventos también en puerta. Ya estamos empezando. Esta es la unidad, perdóname, esta es la unidad de lo que estamos viendo. Así es, es de nuestro programa Comer en Familia. Justo iniciamos el lunes con este programa nuevamente. Ahí vamos a estar en la Colonia Zaragoza llevando este taller de Comer en Familia, donde pues este programa, sí, se trata de llevar, llevamos a las comunidades talleres de cómo poder cocinar los alimentos que se preparan, sí, alimentos fáciles, recetas fáciles, rápidas y saludables. Claro. ¿Verdad? En lugar de darle al niño los 30 pesos o los 40 para irse a comprar el refresco y las papitas, pues mejor vamos a enseñar a las madres de familia a cocinar. A que cocinen y alimentos que les hagan bien a los niños. Claro, y ahora sí viene un año con mucha actividad, ¿no? Así es, tenemos muchas actividades. ¿Por qué nos decías que preparáramos los tenis? Bueno, les platico que próximamente vamos a estar ahí con nuestros amigos, una asociación también muy importante que se llama Corre y Suma. Ellos que son Javier Villaseñor y Fabián Núñez, Gustavo Lara también, ahí está. Y bueno, les platico que vamos a estar participando con ellos porque hay una carrera, va a ser la segunda edición de Corre con tus tenis viejos. Tenis viejos, por así decirlo, pero no deberían de ser tenis viejos. Ahorita les platico por qué. La carrera es el 19 de febrero, el domingo, allá afuera del Coffee Cup, ahí por el Castillito, por la Guane. Ahí se va a dar lugar a las 7.30 de la mañana. El costo de la carrera es de 250 pesos y puedes participar en la modalidad de 5 kilómetros o 10 kilómetros. La puedes correr, la puedes trotar o la puedes caminar. Pero hay que participar. Hay que participar. Y bueno, ¿cómo participa ahí el Banco de Alimentos? Les cuento. El Banco de Alimentos participa ahí en que al momento de llegar a la meta puedes quitarte tus tenis y donarlos o puedes traer aparte en una bolsita tenis que ya no uses. Pero que estén en buenas condiciones. Exactamente, que estén en buen estado para poderlos donar y el trabajo del Banco de Alimentos va a ser limpiar, lavar esos tenis para posteriormente hacer la entrega en las comunidades que se requiera, ¿verdad? Excelente. La próxima carrera que vamos a tener. También les platico que ya en marzo tenemos un evento, tenemos nuestro torneo de golf, el octavo torneo de golf, gracias a la familia Lara Guado, que siempre ha apoyado al Banco de Alimentos. Ya son ocho torneos que llevamos. Y pues cada año hemos estado superando la meta. Estamos muy, muy contentos realmente porque se han sumado muchas personas a este torneo, muchos aliados. Y bueno, vamos a estar esperando a más de 160 golfistas el día viernes 17 de marzo ahí en el Club Campestre. Todo con la finalidad de poder apoyar a nuestro programa Ángeles que tenemos. Este programa Ángeles es donde nosotros apoyamos a personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema o que tienen alguna capacidad diferente y ya no tienen ellos a quien acudir. Entonces Banco de Alimentos apoya a estas personitas, a estas familias, y les llevamos mes con mes una despensa hasta las puertas de su casa. Finalmente, ¿ibas a hacer un llamado a los restauranteros y a otros empresarios? Sí, sí, aprovecho. Fíjense que el año pasado, por ahí, la Red Nacional de Bancos de Alimentos, las oficinas de servicio nacional, lanzó un proyecto muy importante hace un par de años y Banco de Alimentos de Saltillo se acaba de sumar también. Vamos a empezar por ahí a estar pidiendo el apoyo a los restauranteros que se sumen. Hay una aplicación que acabamos de tener que se llama Al Rescate. Es un programa y bueno, la finalidad de este programa es rescatar alimento que ya nos puede utilizarse a los restaurantes porque ya está próximo a caducar su fecha o que por alguna cuestión del empaque y demás ya no tenga utilidad, pero que esté en buen estado, obviamente, lo pueda entregar al Banco de Alimentos. Con días de anticipación a la caducidad, por supuesto. Así es, con días de anticipación. Está facilísimo, no tiene ningún costo. Lo único que se le pide al restaurantero es que tenga ellos, que tengan una máquina para poder empacar al alto vacío, es correcto. Y bueno, ¿qué hacen? Ellos tienen también la aplicación, la bajan y nos manda una alerta de que el restaurante tal está pidiendo apoyo para que se recolecte 5 kilos de proteína que se encuentra de esta manera. Entonces, nos llega a nosotros la alerta y vamos por eso. Entonces, pues es una novedad que traemos, eso es un proyecto que queremos manejar con todos los restauranteros y esperemos que sea bien aceptada y pues el objetivo es rescatar más para darles y entregarlos. Así es. Vale, antes de que te vayas, quisiera que nos comentaras bien breve cómo ha afectado la inflación a toda esta labor que ustedes realizan. Bueno, pues te platico que se ha afectado. Realmente, para el banco, hemos sido un apoyo también para todas esas familias que sabemos que el año pasado, ¿verdad?, estuvieron y han estado continuamente subiendo lo que es el huevo, el pollo, el aguacate, el limón. El aceite, las tortillas, los frijoles. Así es. Entonces, pues realmente se ha sido un apoyo del banco de alimentos. Los paquetes que entregamos, te platico que dentro de un programa que tenemos, que es el más grande, que son centros de distribución, banco de alimentos de Saltillo también tiene que hacer la compra de lo que viene de algunos productos que vienen en el paquete, que son de la canasta básica, que es arroz y frijol. Porque, bueno, pues son productos que pues nadie te lo dona. Es muy difícil. Realmente, este producto nos lo donan lo que es en el mes de octubre por la colecta que tenemos. Y bueno, esto, lo que se recolecta es para un programa en específico que es el de Ángeles. Y bueno, te platico que nosotros estamos entregando alrededor de mil despensas diarias y es por eso que nosotros también adquirimos lo que es producto. Y lo tenemos que adquirir. Nos dan un precio especial, ¿verdad?, para los bancos de alimentos a nivel nacional. Sin embargo, pues no completamos. Son gastos fuertes lo que es el adquirir, lo que es la canasta básica, ¿verdad?, en casas. Y bueno, también otro gasto fuerte que tienen los bancos de alimentos es el costo de los fletes también. Se dispara muchísimo y es muy costoso. Todos los días suben el precio a las autopistas. Así es. Bueno, los combustibles, etcétera. Así es. Entonces, pues, hemos estado ahorita platicando también con varios transportistas que tenemos a nivel nacional y se han estado haciendo convenios para que puedan tener algunos precios especiales, ¿verdad?, para los bancos de alimentos porque nosotros entre los bancos pues hacemos intercambios a cada rato de los excedentes que tenemos. Por ejemplo, aquí en nuestra región se da mucho lo que es la papa, el chile, el pimiento. Y lo compartimos con otros bancos del Bajío que allá se da más que la sandía, el plátano, la papaya. Entonces, hacemos intercambios continuamente y es por eso que requerimos, ¿verdad?, de precios accesibles. Hay que apoyar. Hay que apoyar al Banco de Alimentos. Así es. Y pues, bueno, pues arrancamos con este año con todo y pues muchas gracias por este espacio y sobre todo, pues, a pedirle a la gente que se sume a los agricultores también, a las empresas, ahorita que es enero que están haciendo sus planeaciones también, que nos puedan hablar. Nosotros también nos podemos acercar con mucho gusto. Y hay que decirle a Claudio Ores con todas las empresas que está asegurando que vienen a nuestra región. Es correcto. Que digan, aquí hay un Banco de Alimentos que necesita su apoyo. ¿Con cuánto le van a brincar? Tenemos muchos programas realmente en donde puedan apoyar. Tenemos programas con niños, programas de... Y también se requieren manos voluntarias. Así es. Para la gente que le quede tiempo libre y que vaya a apoyar. Claro, por supuesto. Nosotros estamos ahí en Boulevard Vito Alesio Robles, frente casi de Tres Guerras a un lado de Fortacero y pueden ir a apoyar. Estamos de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados trabajamos mediodía, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pero pues, el apoyo se requiere. Así que vaya. Acuda. Muchísimas gracias, Ale. ¡Gracias!